Los migrantes que están varados en las ciudades mexicanas están enfrentando las bajas temperaturas de esta época del año. Las autoridades están tomando medidas para protegerlos de las inclemencias del tiempo y de la delincuencia. Víctor Silva está allí con más información. Cuéntanos, Víctor. Así es, felicidad. Los niños migrantes tiemblan de frío en la frontera a medida que disminuyen las temperaturas. También las esperanzas de cientos de migrantes que esperan una solicitud de asilo para los Estados Unidos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca de 500 personas viven en condiciones infrahumanas, en campamentos improvisados, apenas con lonas o delgadas casas de campaña. Se cubren de las inclemencias del clima, con tal de cruzar a los Estados Unidos y huir de la violencia y pobreza que se vive en sus lugares de origen. Preferimos aguantar este frío que regresar a lo feo que está allá en nuestro rancho, la mera verdad. Pero sin duda los más vulnerables son los pequeños, que son alrededor de 200 niños y niñas que viven en estas condiciones. Por su parte, las autoridades ya han tratado de persuadir a los migrantes de mudarse a los albergues instalados para esta temporada invernal. Sin embargo, algunos temen perder su turno en la fila de solicitantes de asilo. Es por su propio bien, es por el bien de sus hijos, por el bien de los niños y niñas que están ahí expuestos a la inseguridad, pero sobre todo a las inclemencias del tiempo. Para los defensores de migrantes, las políticas anti-migrantes del gobierno de los Estados Unidos, que obliga a esperar a solicitantes de asilo en México, exponen a las poblaciones vulnerables a estas condiciones, al crimen y a la extorsión. Y pues ahorita ya estamos decidiendo ya pasarnos a retirar, porque la verdad ya el frío está muy feo y traemos niños que ya se nos están enfermando. Felicidad del invierno, aún no entra y ya causa estragos entre los pequeños y congela el sueño americano de los migrantes. Regreso contigo. Qué condiciones tan difíciles. Gracias, Víctor. Miembros de la comunidad judía de Jersey City inundaron las calles para darle el último adiós a dos de las víctimas del tiroteo dentro de un supermercado kosher de esa localidad.